Gracias por seguir con nosotros. Ayer los abogados de José Ramón Peralta, el ex ministro administrativo de la presidencia durante la gestión de Danilo Medina, anunciaron que van a recusar y también a solicitar un proceso disciplinario a la jueza Patricia Padilla del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que es el tribunal apoderado para la revisión de la medida de coerción y también toda la fase instructiva del procedimiento seguido a Peralta y a los otros imputados en el denominado caso Calamar, que vincula tanto al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, al ex candidato y aspirante a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo, quien fue también ministro de Obras Públicas y otros funcionarios y no funcionarios del pasado gobierno. Ayer los abogados anunciaron esta acción que van a tomar en consideración por entender que la jueza ha incurrido en lo que ellos califican faltas graves. Falta grave porque la emitió una decisión o dos en una con relación a la solicitud de revisión de medida de coerción a José Ramón Peralta. José Ramón Peralta tenía, ustedes saben cuando se dicta la medida de coerción, que es los 18 meses en su caso que se le imputa de medida de coerción, cada tres meses esa medida se tiene que revisar. En el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional y es algo que me explicaban, por ejemplo, jueces consultados al respecto, lo que se ha llevado a cabo siempre en el distrito es que cuando se dicta la medida de coerción se pone la fecha con el día en cuanto al, cuando le toque la revisión de la medida al imputado. En otros tribunales simplemente dice, le toca a los tres meses y luego ya más adelante el tribunal apoderado pues notifica al imputado la fecha en que le va a hacer la revisión de la medida de coerción. José Ramón Peralta apeló la medida, ustedes recuerdan que fue a los tribunales y la corte de apelación pues le ratificó la prisión preventiva. En estos casos, cuando hay una ratificación de medida, pues el plazo comienza a correr desde el momento en que está la decisión jurisdiccional. No obstante a eso, además de la apelación, también José Ramón Peralta recurrió al recurso de habeas corpus que le conoció el pasado 28 de julio, también un tribunal, el cuarto tribunal del distrito, la cuarta sala penal del distrito nacional y ahí el juez le ratificó otra vez la prisión preventiva a José Ramón Peralta en el sentido de decirle que la prisión no es irregular. Es decir, no fue una ratificación, aunque técnicamente es una ratificación, lo que el juez dijo es que no hubo una prisión arbitraria ni legal y por ende no corresponde dictar la libertad a través de un habeas corpus que era lo que interpusieron. Entonces, en el día de ayer, los abogados de Peralta, cuando ya fueron a la jueza Patricia Padilla, que es la que le corresponde la revisión obligatoria y la instrucción del proceso, pues dicen que ella emitió dos decisiones que no se corresponden con el derecho. Yo quiero dejarles a ustedes lo que planteaban los abogados de José Ramón Peralta en el día de ayer para entonces también explicarle otros aspectos que se ha dicho en torno a ese sentido y sobre todo sobre el caso de la solicitud de juicio disciplinario por haber incurrido en faltas graves o en una falta que ellos consideran que es pasible de una sanción por parte del Consejo del Poder Judicial. ...al señor José Ramón Peralta Fernández. Ha sido llevado por su equipo legal en el escenario natural para el conocimiento de los procesos judiciales, la sala de audiencia de los tribunales de justicia. Sin embargo, algunos acontecimientos de especial gravedad, sucedidos recientemente en torno al caso, nos obligan a ofrecer los detalles de los mismos a la opinión pública nacional y a informar las acciones que en lo inmediato este equipo legal estará llevando a cabo en relación con la decisión de la jueza Patricia Padilla. Desde el día de su arresto y de la posterior imposición de 18 meses de prisión preventiva, hemos sostenido que A. La prisión de José Ramón Peralta es arbitraria, irrazonable y contraria a derecho. B. Que con lo aportado por el órgano de investigación en su contra, no debió ni siquiera ser al Estado. C. Que no debió ser parte del proceso que injustamente se sigue en su contra. B. Pero lo sucedido el pasado viernes con la decisión de la jueza Patricia Padilla, desborda cualquier noción de arbitrariedad e ilegalidad. Procedamos a explicar en detalle las razones de esta afirmación. El pasado 14 de agosto interpusimos ante la jueza Padilla un recurso de revisión a solicitud de parte de la medida de coerción de prisión preventiva impuesta en contra de José Ramón Peralta. Esto al amparo de lo previsto por los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal. Según el artículo 240, el Tribunal Apoderado tenía la obligación de fijar audiencia para conocer la solicitud en un plazo de 48 horas. Pero dicha audiencia no fue fijada. Una solicitud de recusación en contra de la jueza Aguante con el motivo de que la misma sea sustituida como juez de control. Y, en segundo lugar, en los próximos días estaremos presentando una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial a fin de que se inicie en su contra un proceso disciplinario por la Comisión de Faltas Graves. Lo anterior es particularmente lesivo para el señor José Ramón Peralta. Es razón de que la solicitud de revisión de la prisión preventiva estaba fundada en presupuestos que, ponderados objetivamente, conducen cuando menos a su libertad pura. Aprovechamos para reiterar que José Ramón Peralta siempre ha estado a disposición de rendir cuenta de sus actuaciones en su paso por la administración pública. Llamamos al mismo tiempo a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante porque la injusticia cometida en contra de una persona es siempre una amenaza para toda la sociedad. Bueno, ustedes escucharon parte de la rueda de prensa que dieron ayer la barra de defensa de José Ramón Peralta. En síntesis, básicamente han dicho que van a recusar a la jueza, pero no solo recusarla, sino también pedir un juicio disciplinario en su contra. En este y en otro espacio yo soy muy crítica con relación al tema de utilizar los medios de comunicación y la presión mediática para hacer una cacería, digamos en ese sentido, contra los jueces. Lo he dicho cuando lo hace el Ministerio Público, también cuando lo hacen los abogados de la defensa. Porque hay un tema en nuestro ordenamiento jurídico, los jueces aquí en República Dominicana por lo regular, todos los jueces hablan por sentencia. Y digamos que ellos tienen una cierta desventaja en comparación con el Ministerio Público y los abogados que pueden ir a los medios o pueden ser abordados por los periodistas y o incluso convocar a los periodistas y emitir sus opiniones al respecto. En el caso, de manera específica, de lo que tiene que ver con los procedimientos disciplinarios a jueces que durante mucho tiempo se ha utilizado como estrategia cuando a una u otra parte de un procedimiento judicial no le conviene o no le favorece una decisión emitida por el juez. Las decisiones de los jueces deben y pueden ser atacadas todas. Ahora, siempre hay un margen, que es lo que se ha abogado en todo este sentido, de cuándo ese recurrir, la decisión del juez, va más allá de afectar lo que hizo en términos jurisdiccionales a ir a un aspecto ya en términos personales. Y hago esa referencia porque si bien nuestro sistema judicial está bastante desacreditado porque sabemos que hay jueces que no se comportan a la altura de lo que le corresponde, que hay jueces que no responden y que hay jueces corruptos, así como hay Ministerio Público, como hay abogados que también se dedican a prácticas que son lesivas a la ley, entonces generalizar siempre es un problema. Y cuando hablamos del sistema judicial, el sistema jurídico de la República Dominicana y cuando hablamos de que vamos a someter a un juez a pedir que se le haga un juicio disciplinario, automáticamente estamos mandando el mensaje de que el juez ha incurrido en una falta, no sólo en administración o en hacer una mala aplicación de la norma, sino que también en un aspecto que vincula un acontecer personal. Y esto hay que tomarlo mucho en consideración porque cuando hablamos de juicio disciplinario y que porque el juez no me favoreció con una decisión y vamos a hacer un juicio disciplinario para que lo destituyan, a veces se utiliza como estrategia de presión precisamente a la judicatura, no al juez de manera directa del que está apoderado del caso, también se utiliza para otro. Y eso lo han hecho y tengo que decirlo tanto en el órgano persecutor como también en las barras de defensa. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hemos visto, y Miriam Germán es el ejemplo más grande, que en la judicatura tenemos jueces que se comportan o hemos tenido jueces que se comportan de acuerdo a ese juramento y de asumir la función para la cual fueron elegidos. Y de hecho cuando Miriam Germán fue atropellada en el Consejo Nacional de la Magistratura, la sociedad en pleno salió a defenderla porque entendió que se estaba tratando de dañar a una jueza que ha tenido una trayectoria reconocida en el Poder Judicial. Entonces, dicho eso, quiero plantear con relación a este elemento que los abogados de la defensa de Peralta están diciendo, llamar mucho la atención en ese sentido. ¿Por qué? Lo que ha hecho la jueza Padilla, hay jueces que lo han hecho. No es la primera vez porque hay un criterio, la norma, el Código Procesal Penal deja a interpretación de los jueces algunos aspectos. ¿Y qué ha ocurrido? Que coincidencialmente con la fecha que se tenía programado para que el tribunal le conozca la revisión obligatoria de la medida a José Ramón Peralta, que tenía audiencia convocada para esas fechas, entonces recurrieron a una solicitud a pedir la revisión por parte del imputado. Esto quiere decir que hay dos solicitudes con el mismo objetivo. Una, que lo solicita la defensa de José Ramón Peralta, y otra que la decide el tribunal porque le corresponde por ley. Cada tres meses hay que revisarlo obligatoriamente. Entonces, ahí hay un criterio que algunos jueces lo han adoptado, no la mayoría, pero sí unos pocos en el Poder Judicial, son de criterio de que, por ejemplo, si tienen dos instancias, una revisión a solicitud de parte y una revisión obligatoria, la solicitud a la revisión a solicitud de parte, algunos la pueden conocer de manera administrativa, en este caso, es decir, mandé la solicitud, yo simplemente digo, es inadmisible porque los presupuestos que me han presentado no han variado, son los mismos de la medida de coerción. Y que si tienen la audiencia obligatoria, la revisión obligatoria, pues de paso dicen, bueno, ya yo te conocí una revisión a solicitud de parte que de manera administrativa y esa solicitud no ha variado los requisitos o los presupuestos que tú me has presentado en esta y tengo pocos días para conocer la revisión obligatoria, pues yo pospongo revisar la obligatoria porque ya te hizo una revisión a solicitud de parte que en la práctica es lo mismo. Hay jueces, y ahí está el debate, hay quienes entienden que la magistrada debió convocar audiencia para hacerlo. Y es un asunto, vuelvo y reitero, que es de las prerrogativas, de acuerdo a lo que me han explicado los jueces consultados al respecto, que el juez puede interpretarla. Algunos interpretan en pro de la garantía del imputado. ¿Qué es lo más beneficioso en todo caso? Que el imputado sea escuchado en una audiencia pública, porque efectivamente es quien está preso, es un reo, es quien va a motivar delante de la jueza y decirle, mire, yo quiero que usted me varíe la medida por esto, por esto, por esto, las consideraciones que entiende, igual los presupuestos. Hay jueces que en todo caso convocan a audiencias para que se conozca, porque la oralidad es un principio fundamental, vamos a decirlo así, en el sistema o en el ordenamiento jurídico dominicano. Hay otros que, como ha hecho la jueza Patricia Padilla en este caso, entienden, bueno, si ya de manera administrativa yo declaré que es inadmisible o te rechacé revisarte la medida de coerción a solicitud tuya, pues si faltando pocos días, porque la revisión obliga, la revisión, la notificación de la decisión de que le rechaza o le declara inadmisible, porque ahí todavía no está bien claro. Yo estoy, he pedido la resolución para tener también ese elemento bastante claro, porque algunas partes me han dicho que fue declarado inadmisible y los abogados de la defensa dicen que fue rechazado. Hay un contexto completamente diferente entre un rechazo y una inadmisibilidad. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? La jueza decidió de que el miércoles declaró inadmisible o rechazó la instancia de revisión a solicitud de parte y para el viernes que estaba convocada la audiencia de revisión obligatoria, es decir, a solo dos días de que se realizara otra audiencia con el mismo fin, ella tomó de manera administrativa la decisión de decir, no, yo pospongo ese conocimiento para otra fecha porque ya yo la revisé de manera administrativa y le dije que los presupuestos no han cambiado, no han variado, se los rechacé. Esa es una discusión que hay en el Poder Judicial. Hay quienes entienden que sí, que se debió convocar a una audiencia pública, a una audiencia para que el imputado pueda hablar y sus abogados puedan oralizar la solicitud de variación de medida de coerción, aunque los presupuestos no hayan variado, porque hay que garantizar el derecho que tiene todo imputado de ser escuchado, el derecho a la oralidad, de que sea un juicio donde yo escuche al Ministerio Público, donde el imputado hable y que la jueza entonces al final tome una decisión en cuanto a los presupuestos que le presenten. Eso, vuelvo y reitero, hay jueces que, como lo hizo Patricia Padilla, deciden, no, esto es un tema administrativo, esto no ha variado, yo entiendo que no tengo que escuchar al imputado en ese contexto y yo le pospongo la revisión obligatoria. Hay otros que sí entienden que se debió convocar a una audiencia para una oralidad. Eso es un tema, es más, de cómo un juez interpreta la norma, que el Código Procesal Penal le da esa facultad al juez de interpretar. Muchos la interpretan en beneficio del imputado, que es casi siempre lo que se procura, porque la misma Constitución y el Código Procesal dice que usted no es imputado hasta que no haya regido. Usted es inocente hasta que no haya una decisión de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que sea definitivo, usted es inocente y como tal hay que tratarlo como inocente en cada etapa del proceso. Si bien eso es una garantía que tiene el imputado y que entendemos que se le debe de respetar en todo momento, no menos cierto es que recurrir a que por un asunto de interpretación a la norma en ese contexto donde hay una, digamos, diferencia de criterio y eso es lo que le da la judicatura a los jueces, que recuerden que por ejemplo lo que diga la Suprema Corte de Justicia no se le puede imponer obligatoriamente a un juez de instrucción, contrario al Tribunal Constitucional, que todas sus decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado. Pero en el Poder Judicial un juez de la Suprema puede tener un criterio, pero el juez de instrucción de primera instancia o el juez de un tribunal colegiado de primera instancia tiene otro criterio completamente distinto y eso no implica una falta grave en el ejercicio de la función del juez para usted pedir, no, tienen que someterlo a un juicio disciplinario y ser destituido por esa situación. Es un tema de interpretación y ahí es que quiero llamar la atención a cómo se están manejando los aspectos judiciales. Los abogados, no solo en el caso de José Ramón Peralta, de todos los procesos judiciales siempre hablamos, la judicialización de la justicia, que el Ministerio Público va a los medios y dice y dice y dice, también los abogados van a los medios y dicen y dicen y dicen, porque esa es la oportunidad que tienen. Ahora, en ese dicen de un lado y de otro, siempre hay que tener cuidado en lo que se va a hacer en torno al sistema judicial. ¿Qué tanto eso que yo estoy diciendo efectivamente afecta o perjudica a un sistema que por demás es muy cuestionado y qué tanto eso también afecta la integridad de ese juez? Porque automáticamente usted dice a la población, vamos a pedir un juicio disciplinario para ese juez porque ha incurrido en faltas graves. Ya usted le está diciendo una, le está dando una connotación de que ha incurrido en algún delito, por decirlo en ese contexto, en un delito en el ejercicio de su función. Y creo que en ese aspecto que los abogados, la barra de defensa de José Ramón Peralta son brillantes, ahí tenemos un ex juez que es Pedro Balbuena, aquí tenemos una ex defensora pública que es Emery Rodríguez, tenemos a José Echago Rodríguez que también es un excelente abogado y otros que conforman la barra de la defensa que conocen perfectamente el derecho y saben y son personas que han trabajado precisamente para que el sistema judicial dominicano salga fortalecido, que no es un sistema que salga cada vez más desacreditado porque a nadie le conviene este procedimiento. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de cuidado en torno a ese sentido. No estoy, vuelvo y reitero, rechazando o desmeritando la oportunidad o el derecho que tiene el imputado porque vuelvo y reitero, la norma siempre se tiene que interpretar en beneficio del imputado aunque a nosotros nos guste o no nos guste porque nadie sabe a quién le va a tocar estar frente a un juez en algún momento. La norma no se hace para una persona y para otras, no, es para todos. Siempre hay que garantizar el derecho al imputado por más que pueda resultar incluso hasta más gastos para el Poder Judicial porque si la audiencia de revisión a petición de parte estaba para el miércoles y la audiencia obligatoria estaba para el viernes, probablemente lo que pudo haber hecho la jueza es fusionar esos dos pedimentos porque estaban dentro del mismo mes. Es decir, que la defensa de Peralta dice que a mediados de agosto solicitó la revisión a solicitud de parte y que la revisión obligatoria estaba ya fijada para el primero de septiembre, es decir, 15 días. ¿Por qué no esperar esos 15 días a que cuando le toque la revisión obligatoria? Eso por una parte. ¿O por qué en el caso de la jueza simplemente no esperar y fusionar los dos pedimentos, celebrar una audiencia y en esa audiencia decidir? Es un aspecto administrativo que perfectamente se pudo resolver y sacarle, digamos, la decisión correspondiente. Ahora, de que eso sea una falta grave en el ejercicio de sus funciones, yo creo que ahí los abogados pues deben de revisar esa partecita, salvo que ellos tengan otro elemento, que no sea simplemente esa decisión en el aspecto de la administración de esa resolución, que ellos entiendan entonces que la jueza ha incurrido en otra, en una falta grave. Si es otra cuestión que no es meramente lo que ellos han planteado y han dicho durante esa rueda de prensa y es lo que se ha ventilado en los medios, yo creo que incluso está hasta un poco excesivo de hecho solicitar de que se haga un juicio disciplinario por un aspecto que perfectamente se conoce, que hay diversidad de criterios. Hay jueces que entienden que sí, hay jueces que entienden que no. Claro, el imputado y sus abogados siempre se va a abogar porque se haga una audiencia que se escuche, que es lo que manda en este tipo de casos, pero también hay que tener en cuenta cuál es el mensaje que estamos empleando y el criterio que hay detrás de todo ello. Vuelvo y reitero, la jueza pudo perfectamente convocar a la audiencia, los dos procedimientos juntos y decidirlo en una audiencia pública. O los abogados de la defensa, si ya sabían que faltaban 15 días o 12 días para que se conozca la revisión obligatoria, ¿por qué solicitar una revisión a solicitud de parte que en dado caso la jueza puede, porque también hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia, que es una resolución que ya han aprobado y se aplica en los tribunales, de que cuando hay a solicitud de parte el juez puede decidirlo de manera administrativa, que no es tanto como la revisión obligatoria que ya la ley manda, que se celebre, digamos, una audiencia, pero en el caso de la administrativa, la judicatura por un tema de economía procesal, por un tema de que hay imputados que hoy ponen una revisión y al mes siguiente ponen otra revisión y vuelven y ponen otra revisión, entonces han reglamentado de que en ese tipo de casos se pueda hacer también de manera administrativa, entonces ¿por qué correr también ese riesgo de que pueden hacerlo administrativo y si ya hubo una decisión y hay algunos que entienden que es como un precedente de que si ya yo te revisé o te di una decisión en torno a esto y me estás pidiendo otra cosa que va en la misma línea, yo simplemente digo es inadmisible o pospongo el momento en que lo voy a conocer. Son interpretaciones y en los casos grandes eso es bueno que se dé porque ayuda a que en casos ordinarios la gente pueda tener otras herramientas, pero no menos cierto es que esos aspectos, traducirlo para que haya, digamos, un juicio político y que se vea como una especie de mecanismo para presionar a un juez por emitir o no una resolución, ahí los abogados y el Ministerio Público tienen que tener mucho cuidado. Yo siempre lo voy a decir, ustedes me van a escuchar en esa postura aquí en otras partes porque soy de las que cree que si bien nuestro sistema jurídico está desacreditado y tiene muchas falencias, no menos cierto es que también hay muchas cosas positivas y que los jueces lo están haciendo de cara a la normativa jurídica y lo que tienen a su disposición y que a nosotros no nos conviene desacreditar nuestro poder judicial porque al final es el que juzga a los otros que están en el día a día que no son esos grandes funcionarios, exfuncionarios o personas adineradas que pueden tener poder adquisitivo para pagar abogados bastante costosos e ir a los tribunales constantemente o a cada rato por atacar una disposición que ellos tengan, valga la redundancia, a su disposición dentro del propio ordenamiento jurídico. Señor director, hacemos otra pausa y al regreso entonces tenemos más contenido.